Muchos chicos ya estamos aquí de vuelta con Let's Play Mother 3 La última vez nos quedamos a punto de entrar en el club Titibu Hoy vamos a entrar Uy, le he dado a guardar Pensé que era para entrar a la partida Por favor, ten cuidado Saluda de mi parte a las demás ranas Un momento, troncos Que os libertáis ¡Gracias! ¡Wow! ¡Fiu! ¡Qué susto! Actúa con normalidad y escucha lo que voy a decir Puede que lleve un vestido hortera y cursi Pero soy yo, Belén Nos conocimos en el Bosque Amanecer Luego te cuento el resto Sonríe, ¿quieres? Así, mucho mejor Bien, el concierto está a punto de comenzar Por favor, pasen y tomen asiento ¿Dónde tenemos servicios? Para perros Oh, ¿no es usted un perro? Disculpe Bienvenidos Gaseosa Urbana, Salón Club Titibu Tenéis que probar una por lo menos Sí Sí que me vendría bien comprar Poyuelo Nada todavía no es Me vendría bien comprar Estas hamburguesas O patatas De hecho Sí, ¿por qué no? Voy a comprar unas pocas Voy a coger Algunos PD 500, por ejemplo PD No, 500 no Voy a coger 300 Vale Patatas, hamburguesas, no sé Pero galleta de perro Voy a comprar No sé por qué se la compró Vale Y hamburguesas Urbanas Y unas patatas urbanas Vale Esto nada Hay una renuna Para meterme A la Sinsert A las 10 PD Sí Color urbana Vale Me la trinco Ahí Bueno, claro que no Que ha dicho que hicieron Que tomáramos asiento Vale ¡Hurra! Es que así en seco No me sale silbar, ¿no? Da igual Silbido, silbido ¡Te queremos, Magic! ¡Bachio! ¡Bachio! ¡Oh! ¡Oh! Bueno, ¡Ojota! ¡Oh! ¡Smith! ¡Eres el mejor! ¡Sí, Lucky! ¿Ves ese tipo tan imponente de ahí? Pensaba que era el amo del cotarro Pero parece ser que hay gente muy por encima de él en rango ¿Sí? ¿Qué queréis? Oléis a perro Y también a niño Este no es lugar para niños con olor a perro Vale, nada Bla, 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 bla Estos asientos son para nosotros ¡Largo de aquí! ¡Uf! Vaya cara más peluda ¡Tonda goza! Ahí está esa mujer a la que siempre veo en la playa Me mira como si le gustase Creo que a mí también me gusta ¡Tonda goza! Ahí está ese hombre al que siempre veo en la playa Me mira como si le gustase Creo que a mí también me gusta Supuestamente hay un tío manejando todo el cotarro desde las sombras Bueno, realmente no sé si es un hombre A lo mejor se trata de una mujer o un niño ¡Guau! Sí que llegáis tarde El concierto ya se ha terminado Todos están esperando por el bis Pues vaya, qué pena Lucky, el bajista le parece un montón a Mikey Sin embargo hay algo que los distingue Aunque no sabría decir el qué Con este he hablado o no Qué ganas de que empiece el bis Por cierto, después de cada concierto Se reparten panfletos publicitarios gratuitos Oh ¿Eh? Esto no es el baño Oh Dios Oh Esto no es el vestuario Ese era uno de los de DCMC Era Baccio ¿Eh? Ya he vuelto a liarme Joder ¡Ah! Mira por dónde andas Me has dejado perdido Ketchup Muchas gracias, hombre Uff Oh señor, disculpe ¿Le apetece unas patatas urbanas? Son solo 40PD Je Te he comprado una, gracias No, gracias Oh, es una pena Pero debería probarla algún día Risita Bueno, jeje Madre mía ¿Eh? ¿Esto no es el baño? Ah, el que se está repitiendo Vale, eso quiere decir que no puedo salir de aquí Por tanto, tengo que hacer algo Toma asiento ¿Cómo tomo asiento? Pues sinceramente no sé Bla, 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 bla Ah, igual estos son asientos No Eh, si que queréis Solís a perro Bla, 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 bla Ay, creo que Me falta hablar con un puercareto Llevo un tiempo pensando en ello ¿Conoces a Lucky, el bajista? Lleva peluca Fijo Jejeje ¡Oh! El brin no empezará nunca Si seguimos dando vueltas De un lado para otro ¿Qué tal si buscamos mesa? Sí ¡Oh, oh! Caminar así Resulta agotador ¿Qué le apetece beber, señor? Jeje ¿Un vaso de... ¿Agua? Oh, eres tú, David Me pregunté a quién rayos podría haber pedido agua en un lugar así Es que, en serio, ¿Agua? Ey, Violeta, guapa Una gaseosa para el chaval Y una cola urbana para su amigo Por supuesto, invito yo Sí, señor Una gaseosa en lugar de agua y una cola urbana Marchando Jeje No esperaba verte aquí, David Aquí tienen, caballeros ¡Shh! Actúa con normalidad y escucha lo que voy a decir Tenemos mucho de qué hablar una vez termine el concierto de DCMC Cuando acabe, no os vayáis Esperadme en el vestíbulo Nos reuniremos allí Bien, os veo luego ¡Idiota! Que actúes con normalidad Bueno, que disfruten ¡Jih! ¡Ey, David! ¿De qué estabas hablando con Violeta? No sabía que fueras un Casanova Yo tampoco lo sabía ¡Oh! Ya empieza Concierto ¡Onda cosa! ¿Estáis disfrutando del show? ¡Santo cerdo! Parece que vamos justo de tiempo Una última canción, pues El tema del Rey P ¡Dale! ¡Ey, David! ¡Será! ¡Ey! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Vale, salgamos de aquí. ¿No ha sido genial el concierto? Absolutamente vibrante. ¿Un panfleto de CMC como recuerde vuestra visita a Titibú? Sí. Por favore. Son muy populares entre los más fans. Todo una joya para los coleccionistas. Ahí consiguió un panfleto de CMC. De acuerdo. ¿A dónde... ¿Dónde teníamos que ir? Sí, a los vestuarios creo. Vale. Bueno, estos son los baños. ¿Quieres guardar la partida? Sí. De acuerdo. ¿Y aquí qué pasa? ¿Eres una mujer? No. Pues este baño es para mujeres. ¿Es una mujer? Sí. Pues está ocupado. Vale. Ajá. Por aquí, por aquí. Ah, vale. Por aquí abajo. Deprisa. Por aquí. Igual por aquí. Hay algo. Oh, Dios mío, Dios mío. Cuidado, 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 cuidado. Vale. Voy a permitirme el lujo de echar un pique en música. Parecen fáciles, pero aún así. Me da pereza el luchar uno por uno. Vamos a viscosa, uso hipnosis alfa. Vaya, por su tío. Me tienen que dormir a David. Vamos a viscosa, uso hipnosis alfa. No me duermo. Ah, vale. Vale. Tip, tip, tío. Tip, tip, tío. Me gustaría que dejaran de caer babosas. Vamos a viscosa, ataca. Vamos a viscosa, uso un ataque drenante. Y, oh, Dios mío, le ha bajado la fuerza y la defensa. Vamos a ver. Bien. La cosa ha ido bien. Ganaste. Uh, 190 puntos. Está bien. Eh, picaste y pistola sódica. Os voy a enseñar. Un picaste. Engaña a un enemigo y hace que se dé la vuelta. Y pistola sódica. El agua salada oxida el metal. Daña enemigos mecánicos. ¿Qué estaba yo pensando? Me voy a comer una... No, una seta con estileno. Una burguesa brucana tampoco. Unas patatas urbanas. Sí, unas patatas. Y la seta. Lo he pillado por detrás. ¡Smash! Que antes hice uno y se me ha olvidado decirlo, creo. ¡Ganaste! 38 puntos de experiencia. Vale. Vamos a ver cosas. Se calmó. Ese pasaí... ¡Uy! Ese pasaízo secreto es muy útil. Pero cada vez que lo uso acabo lleno de barro. Por no hablar de la sustancia pegajosa que se agregan a esas babosas. Voy a darme una ducha rápida. Vosotros descansad un poco. O miramos. No me preguntéis cómo acabé en esta elegante habitación. En fin, daos una ducha. También tenéis unas aguas termales si lo preferís. Cuando estéis listos hablaremos. Sí. Entonces, ¿pa' qué me tomo la hamburguesa y esas cosas? Da igual. Tras ducharse, los tres conversaron durante horas, como pretendiendo llenar el vacío de esos tres años de separación. Hablaron del mono rescatado. Hablaron del huevo de colibrí y de cómo se extravió. Hablaron del hecho de que uno de los miembros de DCMC parece ser un amnésico Mikey. También hablaron del misterioso grupo que tan radicalmente había transformado Tasmili. ¡Ahí hay una falta! ¡Tasmili es con una L! Como si de montar un enorme puzzle se tratase, compartir toda la información para poner en orden sus pensamientos. La batalla que se avecina no será fácil. Esto es algo que todos ellos sabían muy bien. Quiero ser más fuerte. Estas palabras resonaron con fuerza en el interior de David. Y así fue como acabé trabajando en este lugar. Pero no conoceremos el paradero del huevo del colibrí hasta que Mikey recupere su memoria. Ni siquiera sabemos si esos cerdos lo habrán encontrado ya. David, intenta hablar con Mikey. Quizás recuerde algo de al veros. Y cuidado con los seguratas. No son mala gente, pero no nos interesa complicar aún más las cosas. Subid por esta escalera y cruzad el ático. Podéis llegar al cuarto de Mikey desde allí. No es el camino más corto, pero al menos pasaréis desapercibidos. Mientras, yo reuniré al resto de la banda. Tengo que ponerles al corriente de esto. ¡Os veo en un plis! Vale, de acuerdo. Guardemos para todo. Guardar partida. ¿Y administrar PD? Porque tengo aquí unos PD encima que me gustaría no perder. Total, luego acaba sobrando PD. Bueno, en Mother y en... Esto es para depositar, sí. En Mother y en Earthbound acaba sobrando PD. En Mother 3 no lo sé. Pero, bueno, PD. Dinero. En Mother y en Earthbound es dinero. En Mother y en Earthbound te acaba sobrando dinero. En Earthbound muchísimo. Y en Mother mucho. Igual es que conseguí yo. Yo conseguí demasiado. ¡Chichi! Tengo un gran surtido de objetos. ¿Quieres echar un vistazo? Vaya. Para eso dejo PD. Encima me conviene. Lápiz cohete. No sé. Sí, yo creo que sí. Que me voy a comprar el lápiz cohete. Aunque sea caro para... La esprintaboma también. No, que tengo. Para el jefe. Para que me sea más fácil. Y desde luego me voy a comprar el palo mejorado. A ver si tengo ya la gallina y la puedo vender. Sí. Vale. De acuerdo. Pues voy a bajar a por el dinero. Me voy a comprar un lápiz cohete. Y el palo mejorado. Mil. Y un sprintaboma por si acaso. Mil doscientos. Bueno, pero tengo que sacar solo mil porque tengo doscientos encima. A mí, salve de retirar. Mil. Vale. 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 Comprar. Palo mejorado. El equipo. Y lo vendo el otro. Lápiz cohete. Y esprintaboma. Y lo demás nada. Sí, gracias. Esta zona es difícil. Y... Y en esta zona, pues, tuve que farmear la primera vez que me pasé el juego. Y Belén tuvo que farmear un montón para matar al jefe. El veneno penetró en el cuerpo de David. ¿David recibió daños por el veneno? Vale. ¡El arácnido! Porque este tiene tres exclamaciones. Cuatro. Me he acompañado en el turno en 80. Hay puntos de experiencia. Cursobe al nivel 18. Los PV aumentaron en 6. La fuerza aumentó en 2. La defensa aumentó en 1. La presencia aumentó en 1. Y vamos a ir para allá que hay un mapa. Oh, Dios mío. Claro que estoy envenenado. Eh... Dime que... Lo sabía. Bien. Menos mal que guarde el antídoto con... 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 Curo. Gracias, Curo. Por lo pronto no me voy a comer nada. Debería haber cogido más comida, ¿verdad? En fin. El depositero. Y... David consiguió un plano ático. ¿Vale? No entiendo muy bien por qué hay entradas azules y entradas marrones. Creo que significa que son las entradas cerradas, ¿no? Por ejemplo, si la entrada es marrón, es cerrada. Y no puedes continuar. Mientras que si es... Si es azul, sí. ¿Vamos a comprobarlo? No exactamente. Bueno, a ver. Es algo extraño. Vale. Vamos al ratón ladrón. Porque no quiero que me robe. En medio de la confusión, el ratón ladrón intentó robar algo. Pero no pudo. Menos mal. El ágnido mordió con sus colmillos venenosos. El ágnido penetró el cuerpo de Curo. Maldita sea. El ágnido mordió con sus colmillos venenosos. Verga. ¿Pero recibió daños por el veneno? Vale. Menos mal que tengo galletas de perro. ¡El ágnido! Atacó con un mordisco. ¡El ágnido se calmo! Oh, maldita sea. Dos envenenados. Bueno, tengo sanar alfa. Que no sé si sanaba el veneno. Si sanaba el veneno, perfecto. En Earthbound no. En Mother 3 no lo sé. En Earthbound necesitas sanar beta. Bueno, healing beta, pero... Siento que no hay después de experiencia. Vamos a ver. Sí. San alfa, Curo no está alterado. Bien, bien, bien. San alfa cura el veneno. Vamos a tomar hamburguesa urbana. Y con... Curo, una galleta de perro. Pruebe, 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 pruebe. David abre el regalo. Consiguió una tartaleta mágica. Genial. Nuestro primer objeto de recuperación de Pepe. ¿Cómo me lo robe el ratón? Vamos. Entró en... Me da una embolia. ¿Me da cómo se hace? Menos mal. Joder con los envenenamientos. Me voy a fundir todo el PP. Vale. Eh, David sube el nivel 18. Los PP aumentaron en 7. Los PP aumentaron en 2. La fuerza aumentó en 2. La defensa aumentó en 1. El CE aumentó en 1. La velocidad aumentó en 1. Y a este gran nido lo vamos a pillar por detrás. Te lo digo yo. Hombre que sí. ¡Sosisamba! No. No lo hemos conseguido. Da igual. Y cura, si ve daños por el veneno. Bien. ¡Ole! Curo, te voy a quitar el veneno. Vale, curo. Adiós veneno. ¡Maldita sea! Es que estoy intentando hacer el ritmo Porque el de esta canción es bastante difícil No es que sea difícil, pero es que No cuadra exactamente No es que no cuadre Es que cuadra distinto Es el que dije que iba como a contratiempo Y tengo que matar esta mierdecita rápidamente Porque me he quedado con un Con uno de HP, me he quedado Milagro, milagro Me voy a tomar la hamburguesa Hamburguesa urbana Vale, bien Epa Vamos a ver El ratón ladrón Lo hemos pillado por detrás bien Uy, veo que nos estamos demorando bastante Este episodio Lo voy a cortar en breves 60 puntos de experiencia Vale Es cierto, ¿qué tal va lo de los niveles? Queda bastante A ver si Lucas se pone febril Un insecticida nada más Esta es una de mis canciones de batallas favoritas Intense Guys Y luego está Even More Intense Guys Que es más difícil Lord Mulchiflado ataca Tiene bastante vida Maldito sea el veneno Dios No tengo ni insecticida Pues ahora le voy a pegar un insectidazo Bueno, a esta no Porque ya le he quitado vida Pero Pero si estuviera nueva Le habría un insecticida Y zas Pues bueno Vamos a dejar aquí el episodio Primero voy a sanar a Kuro Vamos a dejar aquí el episodio Porque llevamos un buen rato Así que En el próximo episodio Seguiremos explorando el ático Hasta la próxima